¿Qué es la sostenibilidad financiera de la institución? Y la seguridad, formación, libertad de expresión de los estudiantes y docentes. El ITSUN se debe a la sociedad con todos los problemas complejos que ella plantea. La universidad moderna no solo puede proveer recursos humanos al mercado laboral. Nuestros profesores de planta y auxiliares han insistido siempre en la necesidad de replantear aspectos fundamentales del proceso educativo para formar alumnos con espíritu crítico y ofrecer a la sociedad profesionistas, tecnologías y metodologías para transformar el mundo. Vamos a consolidar los problemas de excelencia en ingenierías y posgrados. Vamos a impulsar las humanidades para comprender mejor los fenómenos sociales. Y vamos a propiciar la investigación interdisciplinaria para superar los archipiélagos de conocimientos que se forman de las distintas áreas académicas. Todos los que elaboramos en ITSUN conocemos su historia y virtudes, pero también los vicios autoritarios que nos heredaron otras administraciones. Esto ha lastimado la dignidad de cada trabajador en algún momento de su vida. Trabajadores y maestros deben participar e incidir en todos los procesos de la institución. El primer paso es garantizar la integridad y el derecho a pensar de todos los que hacemos al ITSUN. Hay mucho que hacer para que los trabajadores puedan decir el ITSUN es mi casa y nuestros egresados con orgullo puedan decir el ITSUN es mi alma madre.